El Ministerio de Salud resolvió ampliar la campaña de salud contra la influenza debido a la lentitud del proceso. La idea del Minsal es que ninguna persona de los grupos beneficiados quede sin vacuna por tratarse del año 2016 de un año epidémico donde se podrían agudizar las enfermedades respiratorias. Mayores detalles de esta información la entrega la Autoridad Sanitaria de Mayeco, Jimena Barrera. Quiero contarles a todos los auditores y a los televidentes que hoy día tenemos nuevas fechas para que las personas puedan acudir a los centros de salud familiar a vacunarse contra la influenza este año 2016, este invierno 2016. Si no tenemos la inmunización correspondiente en nuestro cuerpo, la verdad es que podemos sufrir de graves problemas de salud hasta llegar a la muerte. Por eso es importante que la gente acuda, quienes no hayan ido todavía, los grupos etarios ya están definidos, ¿cierto? Son los niños hasta los 5 años, tenemos a los adultos mayores de 65 años y más, a los crónicos, a las embarazadas de 13 semanas y más. Ellas son la población objetivo que nosotros necesitamos que acudan a los servicios de atención primaria a vacunarse. Contarles que, lamentablemente, la provincia de Mayeco no ha tenido una muy buena cobertura este año. Vamos bajo lo que teníamos en el 2015 y nos preocupan muchísimo los adultos mayores. Los adultos mayores hoy día tienen un porcentaje de vacunación de solo el 54%. Del total de los adultos mayores, solo un 54% ha acudido a los servicios de atención y se ha vacunado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno de nuestros adultos mayores se resfríe, su resfrío ya no va a ser el con síntomas típicos, no va a durar 7 días, sino que lo más probable es que tenga complicaciones y pueda llevarlo a estar hospitalizado, a tener problemas respiratorios severos. Y esperemos que no suceda, ¿cierto? De que tengamos fallecidos en este invierno por esta causa. En el caso de Angol y otras comunas, a nivel de todos los grupos objetivos, ¿también estamos bastante bajos? La verdad es que estamos bajos. Se sabe, ¿cierto? Y esto es información y investigación científica, que las comunas solo están inmunizadas y realizan la barrera de protección cuando uno tiene a la ciudadanía inmunizada sobre un 90%. Hoy día tenemos la mala noticia de decir que ninguna de las comunas de Mayeco supera esta barrera de los 90%. Por lo tanto, necesitamos que la gente tome conciencia porque se están cuidando ellos, acudan a los servicios de atención primaria. La vacunación es gratuita. Eso es súper importante. Hoy día los vacunatorios están haciendo extensión horaria. Hay estrategias en cada comuna. De hecho, nosotros como Ceremia de Salud estamos saliendo a las comunas a conversar con los centros de atención primaria para generar las estrategias que más les acomode a la población en cada comuna. Si es necesario que los CESFAM abran los sábados, como lo va a hacer Renayco, para que la gente acuda, ahí va a estar abierto, ¿cierto? Si es necesario que sea extensión horaria, que sea un poquito más tarde de lo habitual, también se va a hacer. Desde el personal de salud, desde la atención primaria, los directores de los CESFAM, está toda la voluntad. Hoy día lo que esperamos, ¿cierto?, es que la gente tome responsabilidad frente al tema y acudan a vacunarse. Cabe recordar que la campaña de vacunación es gratuita para los grupos objetivos, que son niños de 6 a 23 meses, adultos mayores de 65 años, enfermos crónicos de 2 a 64 años, embarazadas a partir de la décimo tercera semana de gestación y funcionarios de la salud.